Yeah, Real D for Life baby, D.O.C, Arcángel la Mara, bish. Esto es Torre de Control. Hoy en la noche está buena pa' la venganza, ella me la hizo y yo sigo caí en su trampa. Salgo pa' la calle y como yo, yo tengo banca, una caravana de menores, rendí con la banca. Y la primera sucia del CP que la voy a partir, en la descau. Así que ando ciego y sin marido la dejo salir. La confisca. Pégate pa' que tú veas como es que lo hacemos aquí. Aquí. Tú quieres abusar, yo te voy a matar. Como tú lo haces. Así. Así. Pégate pa' que tú veas como es que lo hacemos aquí. Aquí. Tú quieres abusar, yo te voy a matar. Como tú lo haces. Así. 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 Como tú lo haces. Beba pa' probarte, dame un chance. No quiero atrasarme, por eso no creo en romance. Si te cacho fuera de base, puede que contigo arrasen. No detengas el tiempo, baby. Y dejan que pa' que tú lo haces. Como tú lo haces, pa' mi. Di-di-di-di-di-di-di-di. Nah viene mirando el control, diciendo que me matará. Y esa no va tampoco. Por ti me vuelvo loco, pero te pone clave cuando allá abajo te loco. Como tú lo haces, pa' mi. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Nah viene mirando el control, diciendo que me matará. Y si anda al capa, que se joda. Pa' que no se hace, solo quedo veinticuatro horas. La pillo y la taco, se pone bien loca, si lo saco. El terror de todos los tajones, sientes en el palco. Pa' darle clama, es una demonia en mi cama. Igual castigar la conga. Pégate pa' que tú veas cómo es que lo hacemos aquí. Tú quieres abusar, que te vamos a estar. Como tú lo haces. Así, así, así. Pégate pa' que tú veas cómo es que lo hacemos aquí. Aquí. Tú quieres abusar, yo te voy a matar. Como tú lo haces. Así. Así. Llegó el papá, un par que suena en los mil ocho con bazooka. Yo sé que tú te fuma los black y empipejuzca. Pero, mamá, también soy atrevido. Si se forma el motín en la disco, yo soy el rompecorello. Así que. Deja que lo de fiera te salga. Con al descubierto lo que hice, ma' aún te guarda. Oh, no te asustes que no es que tenga dos. Es que ando en chicharrado con el peine a 22. Brutal. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Pues yo te enseño a disparar y vea que no se me tranca. Mientras tanto, tú sigue en volante. Que tienes un problema serio. Yo soy para mío, se me levanta. Y pa' que no se note que estamos ya, cojo en la oscuridad. Fuego por un rato. Yo soy quien te descontrola. Ma' yo soy un gato. A la misi, misi le va rato. Hoy la noche está buena pa' la venganza. Ella me la hizo y yo sigo caí en su trampa. Salgo pa' la calle y como yo, yo tengo banco. Una caravana de menores ready con la pauta. Y la primera sucia que se pegue la voy a partir. En la disco. Hoy sí que ando ciego y sin marido la dejo salir. Lagos fresco. Pégate pa' que tú veas como es que lo hacemos aquí. Aquí. Tú quieres abusar, yo te voy a matar. Como tú lo haces. Así. 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 Pégate pa' que tú veas como es que lo hacemos aquí. Aquí. Tú quieres abusar, yo te voy a matar. Como tú lo haces. Así. 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 All right. D.O.C. Alcanza en el par. Metiéndole bella guisín. D.O.C. Alcanza en la maravilla. Alcanza en la maravilla. Directamente desde nuestra torre de control. El del fútbol. Comandando. Todo objeto volador no identificado. Esta gente tratan de hacer esto pero como que no le sale. Dos y de la pura. D.O.C. Aquí. Torre del control. O te orienta. ¿Qué pasó? O te orienta. Oye mami que vas hacer habla claro. Es más, díselo llengo. Así. Aquí